Hola amigos, sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 27 y esta vez que no vi, nos tocó enfrentarnos como primera guerra a New Nation uff, vaya que... vaya enemigo que nos puso Caban en la primera guerra el segundo lugar, por lejos la verdad, cuando nos enfrentamos a New Nation ustedes saben que siempre se llega a ganar o a perder por una baja o incluso se llega a empatar, porque ya hemos empatado con ellos creo no recuerdo si fue contra otra alianza pero bueno, me tocaba bajarme a este Mole Man en el primer nodo del camino 1 mis interceptadas estaban en su punto, eludiendo su especial 1 ya saben que a mi se me dificulta mucho eludir estos especiales sobre todo porque son muy lentos y bueno, conseguimos mi segunda barra de poder con Corvus la tiré nuevamente porque había activado el potenciador cósmico y si se preguntan, Corvus, si después de varios, varios meses, años tal vez Corvus vuelve a ser de los mejores atacantes en guerra y justamente en esta guerra va a brillar y bueno, me tocaba en el segundo nodo bajarme a este Thor Ragnarok cuál era mi misión contra este Thor Ragnarok tratar de que me haga autobloqueo, ok estoy tratando de interceptarlo y vieron justo lo intercepté había activado potenciador de vulnerabilidad por si me llegaba a golpear afortunadamente para mí solamente me dio un golpe después de que me hizo el bloqueo automático después de que hizo bloqueo automático pues tiré mi gancho para conseguir el golpe certero y así ya deshacerme del futuro bloqueo automático que me llegue a hacer cualquier luchador sobre todo otro que yo pensaba conseguir también luego el golpe certero en otra pelea porque el golpe certero iba a ser clave para una pelea en especial la última que tenemos en esta guerra y bueno, ahora tocaba bajarme a este hombre cosa a pesar de que el nodo global que nos puso el enemigo es High Ground este nodo pues anula sobre todo a Quake porque los luchadores que se benefician de este nodo global pues van consiguiendo cargas de altitud que al final pues no permiten que se pueda eludir o fallar los golpes entonces no, creo que eludir nada más, ok consiguen golpes certeros creo los enemigos no, no, nada de fallar eso creo que es en el nodo de Intocable y bueno, entonces como hombre cosa no se beneficia de este nodo global pues podemos Quakearlo sin problema alguno y bueno, nos lo bajamos en el nodo 22 fue sencillo, no tuvo problema alguno y ahora sí pasemos a la pelea que pues ha sido un poco mi némesis en otras ocasiones me tocaba bajarme a Nick Fury en esta ocasión utilizamos a Corvus no utilizamos a Quake y bueno, como ya tenía bueno, como ya tengo golpes certeros no importa que sea en el nodo de Mix Master no me va a eludir este Nick Fury cuál era mi objetivo nada más tratar de que no me tire especial 1 entonces después de que yo hacía un combo de 2 o de 3 golpes sencillamente lo único que hacía era tratar de holdear mi defensa para que así él no me atacara con un especial y bueno, porque cuando conforme él va consiguiendo cargas de eficiencia ustedes saben que el especial se ve potenciado y recibes bastante daño incluso en bloqueo entonces esa fue mi estrategia y vean nada más menos de un minuto nos bajamos a este Nick Fury qué gran diferencia al utilizar a Quake y utilizar a Corvus se puede utilizar a Corvus ahora sin problema alguno nos bajamos a ese Nick Fury ahora me tocaba en la sección 2 el camino 8 bajarme a este Hit Monkey este Hit Monkey también me tocó darle con Corvus no desactivé las maestrías suicidas a pesar de que no me curó en este nodo no lo creí prudente porque pues las suicidas potencian también bastante el daño de Corvus entonces dije no nada más tenía que tener cuidado con este Indestructible el Indestructible lo consigue cualquier luchador en este nodo cuando consigue dos barras de poder recuerden que Kabam cambió el nodo ya no es el de determinación redoblada en el que le ponías más desventajas y ganaban un acopio de poder inmenso ya no es más sencillo nada más tuve que esperar que se quitara el Indestructible le tiré el especial 2 y vieron que se murió y justamente la misma estrategia es contra esta tormenta solamente que ella no activa el Indestructible y una vez conseguí el especial 2 con Corvus se lo tiré conseguí el especial 3 de vuelta y bueno lo tiré y listo guerra perdón pelea sencilla sin ningún problema también era otro luchador que se beneficiaba del nodo global peleamos contra 3 creo que 3 o 4 luchadores en total que se beneficiaban del nodo global y aún así sin problema alguno me tocaba bajarme a Modok en el nodo 47 es un poco más sencillo que la anterior que la temporada anterior porque también tiene nodo local de que si consigues dos barras de poder pues se activa una ventaja de Indestructible que luego puede alargar un poco la pelea pero no fue así Quake no necesita conseguir dos barras de poder de hecho tiré el especial 1 por el potenciador de una barra de poder que había activado en la pelea y pues bueno lo bajamos en cuestión de un minuto ese mollo estábamos full potenciados porque la guerra estaba súper cerrada en este punto creo que íbamos ganando y bueno creo que bueno si íbamos ganando porque si tal vez ustedes algunos ya lo sepan y bueno pasemos a la última pelea que me tocaba me tocaba bajarme a este Modok en el nodo 49 Hazard Shift Fantasma igual es una muy buena opción para bajarlo Corvus decidí yo utilizar a Corvus porque Corvus es inmortal ok no importa que yo pierda toda la vida siempre y cuando yo tenga agujas activas no voy a morir y vean nada más un especial 2 conseguí casi mi especial 2 de vuelta preferí esperarme un poco de tiempo conseguí una carga de altitud del modo que entonces dije vamos a conseguir combo 20 para deshacernos de esa carga de altitud por si las moscas nada más tiré especial 2 nuevamente y listo quedamos con 12% de vida pero pues es por las incineraciones y el envenenamiento que me iba aplicando en la pelea el modo entonces esa fue mi última pelea en esta guerra chavos fue mi participación y bueno si 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 nos tocó perder esta guerra amigos la primera guerra de la temporada y pues ni modo New Nation murió menos veces que nosotros nosotros cometimos bastantes errores cuatro cuatro errores cuatro bajas que dimos que fueron sinceramente bajas muy pero muy fáciles se pudieron haber evitado desgraciadamente mis compañeros no no pudieron hacerlo bien en esas peleas y pues terminamos muriendo cinco veces la última baja que se dio fue contra el jefe en el grupo uno ni modo mi compañero que le tocaba bajarse al Evonimau no pudo bajarlo a la primera y eso pues separó el marcador de que íbamos cuatro a cuatro y pues subió a cuatro a cinco en nuestra contra a New Nation solamente le faltaban tres nodos por explorar a nosotros cuatro de los cuales el jefe era uno de ellos y pues como mi compañero terminó pues muriendo contra ese Evonimau pues se despegó el marcador y terminamos perdiendo cuatro a cinco vaya tropiezo que de esta guerra chavos no comenzamos bien desgraciadamente no fue mala guerra es decir fue muy buena guerra morir solamente cinco veces en todo el mapa pudo haber sido mucho menos obviamente de las bajas que se pudieron evitar prácticamente todas se pudieron haber evitado incluso la del jefe pero ni modo los errores se pueden cometer creo que de todas las bajas que dimos solamente una baja fue debido al nodo global por así decirlo que fue el contra el Evonimau de jefe todas las demás no fueron por el nodo global entonces malas asignaciones si fallamos mucho en el grupo tres vamos a tratar de mejorar esos puntos porque pues no podemos continuar así ok la guerra que no podíamos perder en esta temporada ya la perdimos todavía podemos recuperarnos ¿por qué? porque como New Nation nos tocó en la primera guerra todavía nos puede volver a tocar en la segunda mitad así que pues esa sería nuestra venganza tratar de recobrar esa derrota que ya tenemos en la temporada 27 y pues bueno amigos ni modo no se pudo ganar esta guerra aunque fue una muy buena guerra de parte de nosotros tanto de New Nation felicidades por ellos ni modo en las guerras siempre es de quien cometa menos errores esta vez New Nation se lo llevó muchísimas felicidades para ellos así que pues sin más esto ha sido todo por el video chavos se esperaban este resultado yo sinceramente no lo esperaba ni modo ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno ya extrañaban las guerras ¿verdad? se viene una temporada jugosa sobre todo porque los premios están hermosos y bueno amigos yo me despido esto ha sido todo nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye